Sabíamos las velocidades a las que entrenaban los romanos la marcha, que tenían básicamente dos velocidades que podíamos llamar el paso ordinario y el paso rápido. El paso ordinario, los romanos entrenaban recogiendo 29,6 kilómetros en 5 horas, con todo el equipo. Esa es la distancia que más o menos me sonaba a mí de los entrenamientos de maravilloso. Con el equipo que luego veremos. Esto hace una velocidad de 5,92 kilómetros. Bueno, 5,9 kilómetros en la hora, casi 6 kilómetros en la hora, es una velocidad muy considerable. Para un ejército actual, haciendo marchas a pie, se considera que 5 kilómetros en la hora es una velocidad muy buena. Es decir, 6 kilómetros en la hora. Y estamos hablando con menos ergonómico todo lo que llevaban. Es decir, aunque el peso sea parecido, las mochilas no son las mismas. El ejército se mueve cuando hay luz, en las horas de luz. Entonces, en verano podemos partir del dato de que puede haber unas 12 horas de luz. Es decir, el ejército podría, en principio, andar incluso hasta 12 horas diarias. Claro, esto no es real porque cuando el ejército se levanta al amanecer, como comentábamos antes, tiene que dedicar un tiempo a levantar el campamento, a recoger las tiendas, a formar la columna de marcha, a tomar ese frugal desayuno que hemos dicho que tomaban, a muchas veces a desmantelar las fortificaciones que han hecho en el campamento anterior para que no pueda ser utilizado por un enemigo. Bueno, esto consume un tiempo. Vamos a suponer que por lo menos tienen que dedicar una hora a estas actividades. Luego, cuando llegan al punto final de marcha, sabemos que el ejército romano monta un nuevo campamento, un campamento fortificado, en el que hacen un foso, hacen un terraplén, montan una empalizada encima. Es decir, es mucho trabajo, se dedican a cocinar. ¿Y a buscar leña? Tienen que buscar leña, tienen que buscar agua, tienen que ocuparse de los animales, de comer a las mulas, a los caballos. Podemos calcular que al menos necesitan unas 3 horas de luz para hacer esto. Claro, claro. Hemos perdido ya 4 horas de las 12 horas, hemos perdido 4 horas. Y luego, pues hay que contar que el ejército normalmente hará por lo menos una parada más larga que coincidirá con la comida, aunque hemos dicho que comían de pie y no tendrían mucho tiempo a comer, es una parada más larga para descansar un poco, ocuparse de los animales, la luz de la luz de la luz de los animales, tomar esta comida frugal que tomaba la mitad del día, por lo menos otra hora. Es decir, las 12 horas de luz se nos convierten en un máximo de 7 horas de marcha. O ya, vemos que ahí estamos perdiendo capacidad de recorrer. No, claro. El siguiente factor es el tamaño de la unidad de marcha. Vamos a suponer una legión imperial. Realmente, si somos justos, tenemos que decir que no sabemos la composición exacta de una legión imperial. No, los números varían mucho, sí. No se sabe, los números varían mucho. Entonces vamos a tomar unos números que se suelen tomar como aceptables y vamos a hacer el cálculo con eso. Vamos a suponer que es una legión, la única legión imperial, de 10 cortes, la primera corte doble, que tendría 5.120 legionarios, que además tiene 120 equites, 120 jinetes, que tendría un número determinado de esclavos, de calones, se suele considerar 1.320 como un número. Una legión ocupa más o menos unos 4 kilómetros. La legión puesta en orden de marcha, desde cabeza hasta cola, ocupa 4 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que las 7 horas de marcha ya no son 7 horas de marcha. ¿Por qué? Pues porque desde que llegue el primer elemento de la legión al campamento, hasta que llegue el último, van a pasar 40 minutos. Pero para aprovechar todo el tiempo de luz, se tiene que andar menos. Entonces ya no andan 7 horas, sino andan 6 horas de un tiempo. Sí, sí, claro. Claro. Y esto todavía les permitiría, a paso ordinario, andar unos 37 kilómetros. Es decir, una legión, de esta forma, que es bastante ligera, no lleva un tren de ejército, no lleva un tren de ejército, no lleva un tren de ejército, no lleva un tren de ejército con impedimenta pesada, podría moverse hasta 37 kilómetros en una formada de... Bueno, pues va. Es un buen cálculo. Pero claro, una legión es una unidad pequeña. Claro, cuando van ejércitos, hablamos siempre que van. Los ejércitos, hablamos de varias reacciones. Y con sus auxiliares. Con los auxiliares y demás. Entonces, si repetimos este cálculo, que lo voy a simplificar, si repetimos este cálculo con un ejército, digamos, de tamaño medio, dos legiones, dos cortes de auxiliares quingenarias, que tenían 480 hombres cada uno, y un ala, una unidad de caballería miliaria, que eran 768 hombres, este ejército, dos legiones, dos cortes y un ala, es un ejército pequeño, de unos 12.000 hombres, 12.200 hombres más o menos, combatientes, pues si lo ponemos en columna de marcha y calculamos, ocupa 12 kilómetros 800. Claro, claro, que para llegar el último, donde el último, donde estaba el primero, ya son casi dos horas. 12.800 metros, si lo transformamos en tiempo de marcha, son 130 minutos. Claro, claro. Es decir, dos horas y diez minutos perdidas. Claro, claro, claro. Con lo cual, este ejército ya solo puede andar 4 horas 50 minutos. Sí, sí, no, no, es verdad. El último lo digo. ¿Qué significa? Que este ejército, en las mejores condiciones ideales, andaría unos 28 kilómetros. Ya no puede llegar a los 30 kilómetros. Sí, claro, es cierto que la velocidad de las personas va a ser la misma, pero no del conjunto. No del conjunto, claro, claro. La velocidad de las personas es la misma, pero el ejército avanza mucho menos. Esto es un poco paradójico, pero es así. Vamos a suponer un ejército, el doble, el doble de este ejército. Son cuatro legiones, cuatro coortes y dos alas. Es un ejército de 24.500 hombres, a través del mismo camino. Bueno, pues si calculamos el espacio que ocupa ese ejército que hemos dicho, cuatro legiones, cuatro coortes, dos alas, esto ocupa ya 25 kilómetros en 100 metros. 25 kilómetros. Es que es casi la marcha. Eso equivale a cuatro horas, veinte minutos. Sí, sí, sí. Tenemos que descontar cuatro horas, veinte minutos de marcha. Es decir, el ejército solo puede andar dos horas, cuarenta minutos. Solo puede andar dos horas, cuarenta minutos. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos recorren eso? Pues apenas unos quince kilómetros. Es decir, un gran ejército apenas puede recoger más de quince kilómetros. Claro, porque...